Para hablar un poco sobre este tema, estamos conectados con Joey Robles, quien es politólogo a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Joey? ¿Cómo estás? Hola, Diego. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, primeras impresiones sobre esta inhabilitación del ex presidente Martín Vicarra. Muy necesaria realmente. Yo creo que ya lo he comentado en este programa, en UCI. Los peruanos, la gente tiene que entender que los poderes en Hispanoamérica, en Latinoamérica, en Perú, la división saludable o sana de poderes es totalmente necesaria. Ahora, esto termina siendo una especie de paradoja, porque primero Vicarra fue el que sacó uno a un congreso, el siguiente congreso lo termina inhabilitando y ahora el hombre a puertas de un desarrollo congresal termina siendo inhabilitado por una cantidad de 10 años. Entonces, era necesario. Las investigaciones, por supuesto, tienen que continuar, pero era muy importante que la justicia diera por fin un paso adelante en ese sentido, pero en este caso fue el congreso. Entonces, a mí particularmente me parece algo positivo y a los accesitarios tendrían que, o uno de los accesitarios de su partido tendría que pasar, pero esto es un paso adelante para la democracia. Claro. Son las vueltas que da la vida, como dicen por ahí. Exactamente. Ahora, lamentablemente Martín Vicarra, pues lamentablemente ha sido uno de los congresistas más votados en estas elecciones. ¿Qué le diría usted a esas personas que votaron por él? Bueno, le diría lo mismo que les podría decir a los que van a votar por el comunismo, por Pedro Castillo, o en todo caso ya siendo imparcial por el lado del fujimorismo. Es necesario tener un voto reflexivo. Hay mucha gente que se queda con la figura, tú mismo lo mencionaste, esta figura mesiánica, esta figura paternalista del hombre que salía todos los días al mediodía a decirte todo va a estar bien, nos vamos a encargar nosotros y al final, en el desarrollo de la pandemia, hemos podido notar que Perú ha sido penúltimo y a veces último puesto. Entonces, esta figura mesiánica se destruye cuando tú ves los datos duros, cuando ves la cantidad de desempleo, la cantidad de muertos y pues obviamente el planteamiento frente a la pandemia y sobre todo, ya mencionamos el tema de vacunagates, el acceso cobarde a las vacunas que le habían facilitado para que el hombre y toda una especie de cúpula pudieran favorecerse. Claro. Bueno, tú lo has dicho, cobarde. Ahora, ¿existe algún espectro, una pequeña línea gris o una forma, una situación en la que Martín Vizcarra pueda salir de esta situación y ejercer como congresista o ya está completamente dicho todo esto? No, me parece que legalmente no, solamente hay que refinar algunos detalles a partir del Congreso, pero me parece que ya no. O sea, podría haber algún tipo de acción legal por parte de Somos Perú o por parte de Martín Vizcarra, pero es bastante complicado a estas instancias sobre todo que él pueda ejercer como congresista. ¿Pero qué instancias habrían? ¿Qué cosas factibles se puede hacer, por decirlo así? La ley orgánica electoral no es muy clara en ese sentido. Tendríamos que revisarla nuevamente para poder especificarlo, porque estamos hablando de una decisión de Congreso, entonces que tiene que terminar siendo respetada. En todo caso, la información de índole constitucional ahora mismo no la tengo. Tendría que verificarla, pero estoy casi seguro que no hay ningún tipo de posición que pueda tomar Vizcarra o su defensa para poder acceder a la curul. Esto hay que recordar que, y no solamente esto, sino también el hecho de la falta de intención de voto en Somos Perú también haría que no pase en la valla, por supuesto. Claro. Igual Vizcarra fue como un objeto de utilización para poder tener congresistas de Somos Perú. Por supuesto, tú veías en todo Lima los carteles. Exactamente, los carteles en Lima hablan por sí solos. No era Salaverri con determinado número de congresistas, era Vizcarra con todos los números de congresistas. O sea, el que menos quería tener una foto con Vizcarra para decir que iban en equipo, en grupo. Entonces no era realmente Daniel Salaverri la figura en ese caso. Claro, lo hemos visto como cuentas gigantografías donde el personaje principal, más que Salaverri, era Vizcarra. Pero bueno, se podría decir que Somos Perú logró su objetivo, tiene ahí una curul libre. ¿Quién sería a quien tome su lugar? Bueno, habría que revisar el tema de los congresistas más votados. No sabría decirte en este caso, pero nos podríamos aproximar rápidamente a lo que es la página de la OMPET y verificar directamente por el partido Somos Perú para poder identificar quién sería el congresista más votado. Ahora, el problema, como tú mismo lo has mencionado, es que todos los postulantes al Congreso se han colgado a la figura de Vizcarra de tal medida que es realmente imposible poder siquiera tener una noción de quién podría ser el congresista que pueda pasar. Mira, si estamos ahora en resultados generales por organización política en la sección de Lima y buscamos en Somos Perú, el grueso de votantes se termina yendo con Vizcarra. Pero cuando intentas identificar por parlamentarios, la mayor parte no sobrepasa el mínimo necesario en relación a otros partidos como para poder alcanzar esta curul. Entonces, realmente la persona que va a terminar llevándose el escaño va a ser alguien con muy poco o muy poca aceptación o voto, intención de voto incluso. Ok, bueno, quisiera cambiar de tema para conversar sobre lo que se viene en la segunda vuelta con Pedro Castillo y Keiko Fujimori. Bueno, esta semana he estado haciendo un informe sobre Pedro Castillo y sus propuestas. Y se habla primero de las propuestas que tienen que ver con la Constitución y la desactivación del Tribunal Constitucional. Inviables, su modo de pensar y el modelo económico que tiene también serían inviables. ¿Qué es lo que tiene que cambiar Pedro Castillo esta vez para una segunda vuelta, sabiendo que muchas personas tienen este punto de vista, además de profesionales, que un gobierno como el que él propone no es factible? Mira, Pedro Castillo tiene que hacerse un lavado de imagen general, porque todo lo que se está ventilando y todos los videos que encuentras, todo lo que Vladimir Serrano ha estructurado, nos llama la atención y nos dice que este es un gobierno o es un perfil de gobierno clásico de izquierda marxista dura. No estamos hablando acá de una izquierda progresista, una izquierda moderada, una izquierda light como la de Verónica Mendoza, que también inició como una izquierda dura, pero que se terminó convirtiendo en algo que ella pensó que necesitaba para poder llegar al poder. Esta es una izquierda clásica, una izquierda cultivada poco a poco y que terminó ganando espacios en donde la izquierda de Verónica Mendoza cedió. Entonces, el lavado de imagen ya está pasando. Hay un castillo que se muestra conciliador, moderador, que se muestra abierto al diálogo, algo que sinceramente dudo mucho que vaya a pasar. Porque una cosa es firmar un papel que realmente no tiene ningún tipo de consideración en lo real y otra cosa es dialogar realmente cuando ya tienes el poder. Porque nada nos garantiza que el castillo que ahora se encuentra conciliador y que quiere hablar con todos los grupos políticos del país, en un año y medio vaya a ser el mío. Claro, claro. Pasó lo mismo con Chávez en su momento, si no me equivoco. Jalaba a gente, conciliaba todo, era muy bueno, muy plano, por decirlo así, pero cuando llegó al poder se aferró a él. Ahora, entonces, viene ese punto de vista. Entonces, Keiko Fujimori tiene mucho antivoto en el Perú. Bueno, no lo voy a decir en el Perú. Hay muchas personas que no quieren votar por Keiko Fujimori. Sin embargo, si ves en las redes sociales, hasta tus propios contactos ya están poniendo, voy a votar por Keiko, a pesar de que yo no piense igual que ella o la odie, en vez de que gane Pedro Castillo. ¿Esta es una ventaja clara o piensas que el día de esa elección les podría sorprendernos un Pedro Castillo tal vez presidente? Yo veo mucho más cercano a Pedro Castillo, lamentablemente, los macartismos que utilizamos. El macartismo, simplemente para que lo sepan, es un peyorativo de comunista, ¿no? Pero el macartismo o los macartismos que podemos utilizar contra Castillo terminan siendo detonantes o impactan en personas que realmente no entienden hasta dónde llega la ideología de la izquierda o el socialismo, ¿no? Ahora, la figura de Keiko Fujimori, que si bien tiene muchos anticuerpos, está demasiado dañada. Yo creo que realmente podría ser una oportunidad para que podamos conseguir un gobierno que nos pueda beneficiar. Y el único eslabón, por así decirlo, del cual nos podemos sujetar como, o se podría sujetar Fuerza Popular como organización política para poder contrastar con Perú Libre, sería el plano económico. Porque si vamos a temas como, por ejemplo, corrupción, hay corrupción en ambos lados, o acusaciones de corrupción o incluso sentencias de corrupción, como por ejemplo la de Vladimir Cerrón, ¿no? Ahora, los temas ideológicos son clarísimos, pero la gente realmente no entiende de tecnicismos y tanto se viene hablando de izquierdas contra derechas, que hay muchas personas que realmente al no entender este tipo de perfiles y al estar cansados por, obviamente, la guerra ideológica y los peyorativos, termina anotando por la opción que les resulta menos complicada, que termina siendo la de Castillo. Entonces, no es de extrañarse, o no sería de extrañarse que tengamos un resultado favoreciente o que lo favorezca a él en las elecciones, ¿no? Claro. Pero ahora, si vemos el plan de gobierno de Pedro Castillo, donde está Gustavo, Gustavo, donde está Vladimir Cerrón, en toda la portada, en una foto, con una, y hemos visto sus diálogos, sus declaraciones bien extremistas, ¿cómo nosotros, cómo puede ser Pedro Castillo? A ver, si dice que Pedro Castillo debería bajarle un poco las revoluciones para poder dejar el miedo de las personas atrás, ¿no? Pero esto no traicionaría sus principios de él y de Vladimir Cerrón de querer hacer ciertas cosas que tal vez no son viables, como el cierre de la Constitución. Exactamente. Exactamente. Es que precisamente es el punto en el que no genera ningún tipo de confianza. Cuando tú tienes a una persona que está tan fundamentalizada en determinado tipo de ideas o ideologías, como es el marxismo, me parece que entre la página 5 y la 7 lo citan directamente, y también el marxismo, ¿no? O sea, pensamientos duros de izquierda, cuando la persona está fundamentalizada en el hecho en que, para poder generar determinado tipo de cambios ideológicos, tienen que tener una izquierda que se mantenga en el poder, y esto Vladimir Cerrón lo ha dicho en un Zoom, y de ahí, que está pasando por todas las redes sociales, no puedes considerar que, no, esta persona se va a terminar moderando y que al final va a terminar cambiando su perfil político o directivo porque va a encontrar un sentimiento demócrata que va a perfilarlo como una persona que va a tener determinado tipo de paz y después va a continuar... Es muy arriesgado. Exactamente. O que va a generar los cambios que ha prometido generar, ¿no? Entonces, yo particularmente no le creería a Pedro Castillo porque, como te digo, es bien fácil decir que va a considerar ahora, pero en un año y medio, dos años, podría ser una persona totalmente distinta. Por supuesto. Bueno, Joey, muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy aquí en Hackeando la Política. Siempre un gusto hablar contigo. No, no te preocupes. Muchas gracias a ti. Muchas gracias. Bueno, estuvimos con Joey Robles, quien es politólogo...